Hola amigos y bienvenidos al video de las matemáticas de martes. Hoy vamos a continuar graficando en nuestro plano de coordenadas. Les voy a compartir mi pantalla para enseñarles el proyecto. Y vamos a continuar donde quedamos, en slide 7. Para los que no han hecho su propia copia, recuerda, vas a File, Make Copy, Entire Presentation, y aquí puedes hacer tu copia. Y eso lo repasamos en más detalle en el primer video. Es que estamos en slide número 7. Y vamos a continuar haciendo lo que estábamos haciendo ayer, pero diferentes tipos de problemas y retos. Por ejemplo, este problema, si vemos las direcciones de slide número 7, nos dice, pon una X enseguida de las coordenadas de punto B. Bueno, punto B, la descripción está aquí. En este rectángulo encontramos que punto B está a 6 unidades de distancia del origen sobre el eje X. Y 8 unidades de distancia sobre el eje Y. Es que si recuerdas, siempre comenzamos los pares ordenados con el número del eje X. Y el segundo número, el segundo número es el que va en eje Y. Yo lo recuerdo más fácilmente porque el segundo número parece como Y. Es que el primer número es 6. Y el segundo número es 8. Voy a buscar aquí en estos pares ordenados cuál comienza con 6 y termina con 8. Cuando encuentre mi par ordenado, voy a mover la X hacia el par ordenado apropiado. Y si necesitas un poquito más de visualización, una estrategia que puedes usar es, podemos brincar a slide número 8 y puedes usar el plano de coordenadas o el gráfico para ver dónde estarían 8 y 6. Par ordenado, 8, 6 y puedes visualizarlo. Pero no es necesario porque ya sabemos que el primer número siempre es X. El segundo número siempre es Y. Vamos al siguiente problema. Estamos en slide número 8. Y las direcciones nos dicen, marca el punto K para ordenado 7 y 5. Y el punto R para ordenado 2 y 5. Después hay otra parte. Este problema tiene partes múltiples. Dice, escribe cuántas unidades de distancia están K y R. Así que tenemos que hacer dos cosas. Encontrar los puntos y luego ver la distancia entre los dos puntos. Vamos a comenzar con el primero. Punto K. Y yo voy a ver aquí, K está en 7 y 5. Es que 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy a hacer un poquito más grueso para que lo puedan ver. Y más brillante. Así es que llegamos a 7, ¿verdad? Estamos aquí en 7. Pero ahora hay que subir 5. Así es que voy a subir 5 espacios ahora. Voy a subir 5 espacios. 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a hacer la más gruesa para que la puedan ver. Y voy a escoger otro color para ver la diferencia. Así es que 7 y 5. Así es que mi punto está aquí. Punto K. Lo puedo mover aquí. Encontré punto K. Ahora tengo que encontrar punto R. Después de encontrar punto R, tengo que ver qué tan lejos está K de R, que es la distancia. Y voy a escribir el número de cuadros, de unidades de distancia, que están R y K. Y si ven, hay una pista que nos están dando ellos. Los dos puntos tienen 5 en Y. Así es que eso nos dice que van a estar en el mismo nivel sobre el eje Y. Los dos van a estar en 5. Así es que eso les va a ayudar a encontrar la distancia entre un punto y el otro. A ver qué tan lejos están los dos puntos. ¿Ok? Y vamos a ver el siguiente slide. Aquí en slide, paso número 9. Dice, direcciones. Encuentra el punto C en el plano de coordenadas. Punto C tiene las coordenadas 7 y 6. Encuentra el punto D. Punto D está localizado a 7 unidades a la izquierda de punto C. Escribe las coordenadas para punto D. Este está un poquito más difícil, ¿verdad? Pero no muy difícil. Así es que primero que nada tenemos que encontrar punto C. Y nos da las coordenadas. Así es que ustedes usando estos números van a encontrar dónde está punto C. Y después te dice que para encontrar punto D, está 7 unidades a la izquierda de punto C. Así es que cuando encuentras punto C, te vas a tener que mover a la izquierda para encontrar el punto D. Y cuando encuentres punto D, vas a marcar aquí cuáles son los números o los pares ordenados que te dan punto D. ¿Ok? Así es que vamos a encontrar punto C primero, ¿verdad? 7, 6. Bueno, voy a hacer mi línea. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Me salió medio chueca, pero está bien. Aquí tenemos punto 7, ¿verdad? Número 7. Ahora tenemos que encontrar el punto C subiendo 6 unidades hacia arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Ok? Aquí está 6. Y mi punto tiene que estar aquí. Así es que voy a marcar mi punto. Este tiene que ser punto C. Así es que ya que encontré punto C, ahora voy a encontrar punto D. Y me dice que punto D está 7 unidades a la izquierda de punto C. Así es que voy a contar 7 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y voy a escribir el par ordenado de donde está ese punto. ¿Ok? Siguiente paso. Siguiente paso. Siguiente paso. Paso 10. Aquí vas a usar esta tabla y vas a graficar las diferentes figuras. Así es que, por ejemplo, te dieron un óvalo, una estrella, un pentágono y un cuadrado. Cada una de estas figuras tiene coordenadas. Y te dan las coordenadas. El óvalo es 3 y 4, la estrella 0 y 2, el pentágono 6 y 6 y el cuadrado 7 y 1. Tú vas a encontrar dónde están esas coordenadas y vas a mover las figuras. Así es que, por ejemplo, el óvalo está en 3, 4. Bueno, voy a contar 1, 2, 3. Y 4 hacia arriba. 1, 2, 3, 4. Mi óvalo va a ir aquí donde se juntan 3 y 4. Voy a mover mi óvalo y va a ir ahí. ¿Ok? Y es lo que van a hacer con el resto de las figuras. Van a encontrar el par ordenado y graficar usando la figura en el plano de coordenadas. Y finalmente, con esta parte del proyecto, slide número 11, dice, marca el punto W. Punto W está a 9 unidades de distancia del eje Y. Pongan atención. Nos dieron el eje Y primero, no el eje X. Hay que leer con cuidado. Y 4 unidades de distancia del eje X. Escribe las coordenadas para punto W. Así es que nos lo dieron al revés. Entonces, nosotros tenemos que poner mucha atención y ver, ok. 9 es el que está en eje Y y 4 en eje X. Y puedo hacerlo de esa manera, pero tengo que prestar atención que estoy encontrando 9 en el eje Y y 4 en el eje X. ¿Ok? Y creo que en este... Pero saben que viendo aquí, creo que cometieron un error. Creo que ellos querían decir, eje X es 9 y eje Y es 4. Porque eje X tiene hasta 10 y eje Y no tiene ni siquiera hasta 9. Así es que creo que ellos cometieron un error. Voy a cambiarlo. Voy a cambiarlo usando una línea. y voy a hacer lo mismo con eje X y vamos a cambiarlo. vamos a cambiarlo y este va a ser X axis y este va a ser Y Y axis Y axis así es que ahora sí pueden hacerlo correctamente porque nos lo dieron mal punto W punto W está en eje X 9 unidades y en eje Y 4 unidades. ¿Ok? Eso tiene más sentido. Así es que vamos a hacerlo de esa manera porque creo que fue un error que se cometió cuando hicieron este problema. Ok chicos, si tienen alguna pregunta no duden en preguntarnos. Pueden mandarnos un mensaje en ClassDojo o por correo electrónico si tienes problemas con tratando de hacer el trabajo o hacer una copia nos puedes preguntar si estás atorado atorada en un problema dinos en cuál slide estás así te podemos ayudar porque si dices oh no sé cómo hacer el proyecto este de graficar coordenadas hay muchas partes no sabemos cómo ayudarte pero si dices ok estoy en slide 11 y no sé cómo hacer esta parte nos ayuda a saber cómo ayudarte. ¿Ok chicos? Bueno, hasta la próxima voy a dejar de compartir mi pantalla para despedirme de ustedes y nos vemos con el video de miércoles. ¡Gracias!